Se trata del premio CITA 2012 en el rubro manejo de la disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y de leche y los finalistas son Collar electrónico para rastreo de ganado del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Estos dispositivos almacenan los datos de posición en su memoria interna para luego ser transmitidos a una estación base Esa estación es la encargada de comunicarse con cada uno de los collares para obtener los registros almacenados de cada animal Con una conexión a internet celular permite el monitoreo en tiempo real y la conformación de bases de datos para los distintos animales La información permite establecer el movimiento de los animales durante las 24 horas del día con los consecuentes beneficios SIC-D, Sistema Integral de Crianza de Ducrem Sociedad Anónima Capital Humano y Bienestar Animal como cambio de paradigma Se presenta este nuevo sistema de crianza artificial de terneros de tambo macho y hembra que contempla como puntos fundamentales adecuadas condiciones de trabajo para el personal a cargo y de bienestar animal en pos de mejoras de los índices productivos Y el ganador en este rubro que es el de manejo de la disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y leche es Ducrem, Sistema Integral de Crianza Ducrem, Capital Humano y Bienestar Animal como cambio de paradigma Celebran por ahí, celebramos todos con un fuerte aplauso para esta gente que se ha hecho acreedor al premio CITA 2012 Se presenta este nuevo sistema de crianza artificial de terneros de tambo macho y hembra que contempla como puntos fundamentales del mismo las adecuadas condiciones de trabajo para el personal a cargo y el bienestar animal en pos de mejoras de los índices productivos presentes y futuros de las categorías en cuestión Este sistema tiene como premiso un cambio de paradigma en las cuestiones relacionadas a la crianza artificial de terneros de tambo En tanto se acercan los referentes de la compañía Desde ya queremos agradecer la participación en el rubro que estamos haciendo lugar al laboratorio de electrónica del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar con el dispositivo collar electrónico para rastreo de ganado y felicitarlos también por haber logrado ser finalistas Para ellos también el aplauso Un fuerte aplauso Tarjeta Garilla Rural Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo Banco Galicia, siempre junto al campo, gozos de todos los beneficios, desde BancoGalicia.com.